Voy a cantar un corrido, muy especialmente ahora, en el rancho Los Brasiles del Merito Sinaloa, hay amigos muy sinceros. Con diferentes historias, a un amigo me refiero, no se vayan a ofender, el derecho y sin ventaja, y se sabe defender, en las buenas y las malas. Se ha sabido resolver, Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando, si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando, es cierto no son mentiras, no los estoy engañando. Muchas cosas te conoce, de lo bueno y de lo malo, siempre trae su copa de oro, la que siempre le ha gustado, en defensa de su vida. Muchas veces ha tronado, y arriba el reparito, el palo verde, los Brasiles y tal Pataguas, oiga. Amigos como Martín, con nadie lo he comparado, tal vez de estos hay muy pocos, con hecho lo ha demostrado, te cumple lo que te dicen, ya nadie se le ha rajado. Cuando piensa divertirse, se va derecho al parral, cuando se trata de amores, siempre lo sabe gozar, saben que cuando se muera, nada se podrá llevar. Al rancho de los Brasiles, San Aloná, con el merón, fue la aguililla del norte, lleva un saludo sincero, Martín Félix es mi nombre, yo por Sinaloa me muero. Jorge Casares se llama, el hombre que me refiero, de un modo muy agradable, es un amigo sincero, para cantarle el corrido, voy a quitarme el sombrero. No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora, no le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora, el de los gallos que era, mi Navajo a Sonora. Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata, nunca acostumbran rajarse, sabiendo de que se trata, Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan. Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre, porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre, muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre. Cuenta con su hijo querido, por cierto que es otro gallo, lo quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo, dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo. Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida, que me toquen con la banda, canción sonora querida, y el corrido del cogido, y caminos de la vida. Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta, bien vestido y letejana, con su pistola vereta, porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan. Al compadre los amables, bajo sexto y acordeón, voy a cantarle el corrido, a mi compadre Lucas León. En un ranchito apartado, algo así más es su nombre, miraron la acera un niño, el que ahora es todo un hombre. Sus hermanos son muy buenos, serviciales y de ley, Víctor Lencho y Guadalupe, y el famoso coronel, a Juanito no le busquen, mucho cuidado con él. Música Lucas León es respetuoso, a todos sabe tratar Es un hombre que le gusta de la vida disfrutar Trae una pistola escuadra, con el tiro siempre arriba No la quiere, va a hacer daño, solo defiende su vida Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención No le importa si por una, un día pierde el corazón Huevito de Sanadona, te llevo en el corazón Y nunca me dejo de nadie, si es que tengo la razón Mal vale que no me busquen, así dice Lucas León Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el rancho de la Islama, murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía, voy a relatar su historia Chapanito de esta altura, pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Ya lo sabían, ya lo sabían, ya lo sabían, ya lo sabían No pasaron a la esquina, iba por unas cervezas Hay nomás a la cantena A los primeros balazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo, como clavoza herradura De ti Juanás saliendo, era un orden de aprecio Que dictó la judicial, y siempre se le jugó Porque vengara un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegres A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama, adiós Virgen Figueroa Voy a cantar unos versos, para que conozcan bien A un hombre muy apreciado A un hombre muy apreciado, lleva por nombre Javier Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero Y es del llano del refugio, a un lado del comedero Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño Javier se rifó la vida, fueron como los siete años Música No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado La odiesa que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca A que de sus iniciales, del rancho laguna seca La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado Música Siempre carga a un pistolero, que lo cuida en todos lados Y esfuerzo a perder la vida, es Alberto alias del Mayo Música Música Así se acaba el corrido, deja abierto red mi amigo Por las malas no le busques, por algo yo se lo digo Música 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 En un accidente de auto, se le acortó su destino Música A un muchacho sinaloense, de valor reconocido Música 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 Su madrecita le llora, sus amigos enlutados Y que no, no haya consuelo, él era su único hermano Con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo Música 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 Se quedaron con las ganas, policías federales Música 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 O tal vez hasta matarle la muerte, de sus colegas, al criador no haya pagable Música Música Adiós panteón de los mayos, a bordo de carretera, una tuma recién hecha, a filimón ya lo espera Pueden ir a visitarlo, nos consulte cuando quiera Música 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 El 38 de enero 15, este caso sucedió, cuando murió mucha gente, José Castro la mató. En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió. Les decía que lo dejaran, la cosecha levantar, el señor don José Castro, un hombre serio y formal. El trabajando su tierra, a nadie le hacía mal. Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó. Se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó. Se trabaron a balazos, por todo el rancho se oyó. Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo. Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero. Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros. A Don José lo rodearon, y al mirar que no salía. Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía. Siete rurales murieron, con la treinta no podían. Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante. Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante. Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México muy contento. Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento. Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo. Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención. En el rancho de las sapias, lo mataron a traición. El día nueve de abril, la muerte lo sorprendió. Hacía como tres días, y a su tierra había venido. Disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos. No sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendidos. Murió Loreto Mendoza, una noche negra y fría. Con las manos de un cobarde, que de frente le temía. Se encontraba desarmado, la muerte no presentía. A la noche negra y fría. No sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendría. A los hombres que son hombres no se les mataban salva Se les mata pecho a pecho con su pistola apagada Pero los que son cobardes siempre matan por la espalda Con la vara que tú mides con esa serás pedido Ese es un dicho muy cierto muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande no ha de quedar sin castigo Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa Y a toditos mis amigos solo les digo una cosa Estos versos son compuestos para Loreto Mendoza En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida que nadie ha visitado Aunque parezca mentira de un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre y rey es su apelativo Sabía manejar las armas al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De eso Parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García ¡Suscríbete! Solo con flores me llevas Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita Las cuatro velas prendidas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La de regla ya conocía, perdone usted, general, este es su vida o la mía. La de regla ya conocía, perdone usted, general, este es su vida o la mía. La de regla ya conocía, perdone usted, general, este es su vida o la mía. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. De un amigo muy querido que ha bajado de la tierra. La de regla ya conocía, perdone usted, general, este es su vida o la mía. Quiero venir, lo invitaron a tomar. Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar. Rodríguez le contestó, arriesgándose el sombrero. Pa' pasearme, copalquín, no necesito dinero. Cuando tocar la canción, cantar y no oír los jugales. Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle. Por el filo de la sierra, los míos se oyen llorar. Desde el arroz y el muerto que lo llevan a enterrar. Adiós, caballo al azar, adiós, caballo retinto. Adiós, pueblo del Tejuán, también el de San Jacinto. Adiós, pueblo del Tejuán, también el de San Jacinto. Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques. No es porque yo les resuma, me sigue la buena suerte. A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte. Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías. Y si dicen que a González no busca la policía. Me voy pa' Estados Unidos para perderme unos días. Hoy de la DEA me persigue, por la invasión traen permiso. Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso. Los gringos nunca la queman, la mayoría son vacisos. Yo traigo un puerno de chivo y una súper muy bonita. Me limpian bien el camino, y del peligro me quita. Si me veneno, no aprieto, luego la muerte vomita. Amigos en reclusorios, vengo en el norte y oriente. Porque los han detenido, volvieron con mala suerte. Otros están en el sur, porque confían en la gente. Si alguno le quiere entrar, es peligrosa la cosa. Cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza. Mas si se vuelve culeta, muy pronto cae a la fosa. Voy a cantar el corrido, que traigo dentro del alma. Es la historia de un amigo, que mataron a mansalva. Valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba. Luisito se emborrachaba, cuando Francisco llegó. Ya sabía que lo buscaba, para llevarlo a prisión. Luisito, vengo a aprenderte, es un orden superior. Quítate de aquí, cachorro, tienes mucho que aprender. A disparar un nuevo lenguaje, llame una mujer. Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder. Luisito, tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley. He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey. Y tú, tú vienes conmigo, yo solo no he de volver. Y Pancho, que hace el intento de su pistola sacar. Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar. Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar. Luis Aguirre se destila, su confianza lo perdió. Con tres balas expansivas, junto a Francisco cayó. En su delirio decía, ¿quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos, ya no los vuelven a ver. Uno de la policía, el otro en contra de la ley. Uno de Nuevo Laredo, el otro de Monterrey. A Dios de volver planteado, mucho aprecio que tenía. Tenías mi nombre lavado, con letras de artesanía. Vivándote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía. En el rancho muy solita, como si fuera venado. En el rancho muy solita, como si fuera venado. Música Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado. Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado. Música Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra. Música Al asesino también, ya se lo tragó la tierra. Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera. Música Su escuadra 45, le gusta cargar fajada. Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada. Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada. Música Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero. Música A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero. Con los valientes si es pleito, le gusta arrancarse el cuero. Música Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender. Música Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder. No lo asustan los grandotes, mas ruido hacen al caer. Música Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda. Música Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda. A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda. Música Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel. Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él. Astuto como un poyote, regiego como un corusal. Música 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 Cuando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de las cerezas Eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Pero me delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alboró Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llama Loto Barrasa A todos sus enemigos Pregunten lo que les pasa El limón de té ha hecho Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buena influencia Aunque no lo quieran creer De Julián para la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Tito de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas A una vez en Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que su primo suvenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas Las muchachas de lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se van a arrasar Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Era una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban La enlaza y medio en un relé taldecería El aleteo de un censo te plagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Por requerirla mientras ella fuera firme Mas sin saber que había en tu pecho Había escondido El aguijón de una serpiente Para herirme Anda mujer Con Dios que te bendiga Ahora que quieres Tener muchos amigos En esta piedra Sin ser martillo escribo Estás perdonada Al levanto tu castigo Al levanto tu castigo Anda mujer Con Dios que te perdone Ya no quisiste Vivir de mis pobrezas Vivir de mis pobrezas Tal vez Otreme Te promete La riqueza Yo no te ofrezco Mas que un pobre Corazón Busca mujer Busca mujer Alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas En mi movimiento trae calor para mis penas Alguien me dice Vete joven Y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba La aldeja y media en un reloj Tal vez sería El alenteo Y ese sople Que vagaba En un bañón de la sierra hay un blanco en el olvido En un bañón de la sierra hay un blanco en el olvido La guerra Hombres que vivían tranquilos Los malas mujeres quedan Ellos murieron nativos A dolor de los peces helados por los García Música Es culpa de las mujeres Que uno y otra se tenían Que poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Música Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Música Pero ahora andan en Lutalán Que es el cristal del simonio Que por esos santos reales Anduvo suelto el demonio Música Y la mumba florece El campo está abandonado Música Música Y la hierba mala crece Que ha muerto todo el ganado Y el río se comparece También ya se está secando Música Los muros como siempre llevan La huella que deja el galgo De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Música Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Música Pero ahora andan en Lutalán Y es el cristal del simonio Que por esos santos reales Anduvo suelto el demonio Música Yo con la banda así me divierto Y al que se muere pronto lo entierro Música Pa' que llorarle Al que no escucha Así le dice El famoso Tonifierro Música De la famosa Tierra Caliente Como han nacido Hombres valientes Música No les importa nada La vida Y de sus hechos Están siempre bien conscientes Música Hay un pueblito Es cuando leo De donde Antonio Vieron nacer Música Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no dude Que lo deben de creer Que lo deben de creer Música A entrarle a Tony Jamás se animan Todos aquellos Que no lo quieren Todos ya saben Que nunca engañan Y donde quieran Tony Y en donde se muere Música Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Música Tal vez por miedo Ahorita mismo Aquí les voy a contar Música Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay más lucha Manderechito al altar Música Ya me despido De Michoacán Pero no crean Que me despierro Yo, amigo Les doy el consejo Que no se enreden Con Tony Fierro Música 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 Cuando vamos a Pomona Vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos Hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho Al estilo la vainilla Música Música El propietario del rancho Es Catarino Murillo Y la señora Beltrán Es la que lo ha construido Para poder levantarlo Chuyita como ha sufrido Música Música Al rancho bautizaron El Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ella nació en Durango Nunca lo olvida hasta ahora Música En el rancho ganadero Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Música Música Por ser mujer hacendosa Por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Música Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantar Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre tiene una charla Música Vuela, vuela, palomita Por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos pasados Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Música Con ordené de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas Las cuatro velas Prendidas Música 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 Darcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La desregla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música Música Cruzaron por el desierto Para llegar a Tijuana En una caja de muertos Llevaban la marihuana Música Es una hazaña asombrosa Pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza Con papeles arreglados Música Era Rosaura Santana El otro Juan Escalante La primera era Tejana El segundo traficante Música Al llegar a la garita Danzados y polvorientos La policía de Sonrita Aceptó Aceptó los documentos Música Y llegaron a Tijuana Todo estaba preparado Cien kilos de marihuana Pasarían al otro lado Música Todos querían ver al muerto Los policías de la aduana Pero como no era cierto Solo hallaron marihuana Música Señores, creo que este asunto A todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito No vemos ningún muertito Y quedarán detenidos Música Y sacaron las pistolas Y el mister cayó primero La gente corría hecha bola Al ver muerto al aduanero Música Hubo una gran palacera Heridos por todos lados Quedaron en San Isidro Catorce muertos tirados Música Gallo, Rosaura, Santana Lo mismo que el mexicano Le escritó la marihuana El jornado americano La muerte nos sorprendió Sin poderte defender Música Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Música Por Mochis y Culiacán El estado de Durango Música Debían algunos delitos Y los tenían insultados Por la baja California Y toditos los estados Música El dinero El dinero Fue la causa Podían vivir sin él Música Por eso asaltaban bancos Y por fin Por el red Eran de dos años Rosas Y solteros Coronel Música En un rancho de Durango Y solteros Lo mataron Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quiénes lo asesinaron Música Música En Mazatlán Sinaloa Amfredo Sanchez Murió Música En un asalto bancario Nos subieron con pasión Catorce tiros le dieron Sin llamar Sin llamarle bendición Música Música Cuando estaba agonizando Me salgando a reclamar Música Solamente hacia la mala Me podían a mi matar Mucho tiempo Fui su padre No se le vaya a olvidar Música Aunque no era un angelito Era un muchacho sincero Música Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Su nombre no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Música 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 Voy a cantar un corrido Le nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen Gonzales Quiroz Virgen Gonzales Quiroz Le dicen el pitallón Música El rancho Laguna Seca Lo vio nacer No lo olvido Música Todos los alrededores El pitallón es querido El pitallón es querido Lo cuida ni lo respeta Por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo Prisionero Prisionero lo tomaron Música Y después a Culiacán Al pitallón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Música Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Música Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Música Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Música Y les dice el pitallón Que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Música Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Música Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo O alguno de sus amores Música Se despide el pitallón Con su tejana de lado Música Es el hijo del pollero Por algo sale o avéntalo Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Música 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 Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Música Música Se llama Redondo Sánchez Es hombre y buen compañero Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero Música En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació Música En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció Música Música El reguló Sánchez Félix Por todo el muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido He nunca ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música 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 Con su familia querida Música Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida Música 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 A Sánchez Félix Respetan Porque con nadie se mete Música Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Es muy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que te los cuento Que le toquen los amamos O la música de viento リastro Música 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 L MS Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!